Hola amigos, ¿cómo están? Miren, aquí les tengo un nuevo video sobre esta culata de un motor F8Q de Renault Kangoo que estoy ajustando yo les mostré en un video anterior que desarmé uno y les dije que lo iba a ajustar así que bueno aquí está una culata que yo tenía guardada muchos años, que también se los mencioné en el video anterior la mandé a la rectificadora a restaurar y aquí la tenemos lo que quiero hacer es inculcarles a ustedes el revisar todo trabajo que nosotros enviamos a reparar a otro lado al momento de recibirlo tomar todas las medidas que son cruciales en el motor diésel sobre todo la profundidad de las válvulas con respecto al plano de culata ya que esta medida nos va a alterar la relación de compresión si es que no está acorde al manual de reparación del motor ¿ya? por ejemplo, si nos quedan muy profundas esta medida, las válvulas el motor le va a costar arrancar en frío va a tirar humo por el tubo escape ya que nos va a quemar bien el combustible y si nos queda muy afuera porque cuando nosotros rectificamos esto la válvula va a salir va a quedar más afuera va a chocar la válvula con el pistón no necesariamente que se salga de punto ni nada sino que porque esto está tan bien estudiado esta medida que si rectificamos y queda más afuera va a golpear el pistón cuando desarmemos el motor aquí tengo un pistón van a estar marcadas acá además el motor cuando esté funcionando va a tener un ruido metálico y ese ruido metálico porque está golpeando aquí la biela, el cigüeñal, todo entonces esta medida es muy importante en el motor diésel y eso es lo que voy a revisar con ustedes yo esta culata la mandé a la rectificadora que le hicieran la prueba hidráulica según ellos salió bien y después cuando estaba lista yo la fui a buscar y me llamó la atención algunas cosas por ejemplo yo pedí que me rellenaran algunos agujeritos que tenía de picado de agua no lo hicieron están a la vista y aún algunos están muy profundos también la culata tenía harto material en los testigos de rectificación esto tenía harta profundidad si nos fijamos acá el testigo desapareció está plano aquí y aquí le queda muy poco entonces está torcido este plano que le hicieron está torcido también a simple vista las válvulas no están parejas por ejemplo esta está muy afuera cerrada está muy afuera y esta que está cerrada está muy adentro entonces la relación de compresión está mal hecho ahí yo le pedí explicaciones a la persona del taller de rectificación que es un taller que ven solo culatas no ven nada más solamente ven este tipo de parte del motor y no tenía idea de lo que él estaba hablando de la medida de la profundidad de válvula entonces no me pareció curioso que un taller que se dedica solamente a reparar culatas no sepa esa medida ya que es muy importante para el motor diésel así que bueno por eso estoy haciendo el video inculcándole a ustedes que revisen toda pieza que les traen antes de montarle al motor porque después de desarmar el motor de nuevo porque quedó mal créanme que no es muy grato ahora lo que tenemos que hacer es comprobar esta medida de profundidad de válvulas diésel con la profundidad que nos entrega el manual de reparación de este motor y comprobar si esa medida quedó bien y si quedó mal hay que ir a reclamar a la persona que hizo el trabajo porque está malo está mal hecho el trabajo si es que no cumple con eso a simple vista esto está malo porque aquí ya le comieron torcido al ojo están todas disparejas entonces me pareció un buen video para mostrárselo a ustedes así que eso es lo que voy a hacer lo que voy a hacer porque las válvulas algunas están abiertas porque el eje de leva está puesto voy a sacarlo para que todas las válvulas estén cerradas y así poder mostrarles de mejor manera la medición de las válvulas ya también remarcar que esta culata yo también lo que hago es marcarla al momento de llevarla a reparar al otro lado porque ya me ha pasado que me han devuelto repuestos que yo no he llevado repuestos de otra gente no sé de quién será por ejemplo aquí también le marco las tapas de bancada el árbol de leva también lo marco para asegurarme que me van a entregar lo que yo llevé que como les digo lamentablemente uno no sabe la gente que trabaja en esos lugares bueno dejémoslo ahí nomás y pongámonos a revisar esto bien amigos aquí les saqué el eje de leva marqué los talle con su posición porque tienen regulación lo más probable es que lo entregaron regulado yo no lo he medido la verdad pero para mantener después la misma posición lo marqué y podemos ver la cola de las válvulas algunas colas de válvulas están como machucadas incluso hay alguna que tiene un golpe ahí esto tiene que estar lo más liso posible para que no tengamos problemas ahí no está liso la verdad me pareció extraño y por eso se lo estoy mostrando ya que como les digo este tiene un machucón ahí y eso después se puede gastar disparejo y el motor no puede fallar pero bueno voy a dar vuelta a la culata y vamos a medir la profundidad de las válvulas como les mencioné al principio bien ahí tenemos el plano voy a comenzar por la por las válvulas que están al lado de la distribución que sería el cilindro número 4 por así decirlo voy a calibrar el reloj comparador que ya lo he mostrado en varios videos y lo vamos a calibrar en cero ahí está en cero vamos a comprobar cuánta profundidad tiene la válvula la primera que se ve acá es una de escape eso vamos a comprobar tiene vamos a dejarlo aquí 58 centésimas de profundidad ¿qué quiere decir eso? aproximadamente medio milímetro más profundo ¿ya? por ejemplo ahora les voy a mostrar la válvula de escape del otro cilindro que está más cerca vamos a ver ahí está en el plano en cero vamos a ver esta válvula de escape tenemos un milímetro con 24 centésimas imagínense de medio milímetro pasamos a un milímetro coma dos prácticamente entonces ahí tenemos casi un milímetro y eso nos altera la relación de compresión del motor ¿ya? vamos a ver la otra válvula de escape que está aquí ahí está en cero vamos a ver cuánto tenemos un milímetro con 53 vamos a comprarlo de nuevo correcto un milímetro con 53 tiene esta válvula de escape y esta de aquí vamos a verla al tiro cero tenemos 87 87 centésimos casi un milímetro o sea solamente las válvulas de escape están todas disparejas por lo menos podríamos decirlo que entre comillas estaría bien que estuvieran más o menos parejas pero acá tenemos 0.5 acá tenemos un milímetro y medio acá un milímetro coma dos entonces está todo fuera de medida ahora vamos a ver las válvulas de admisión que son las más grandes vamos a comprobar de nuevo el cero en el plano y ahora vamos a ver cuánto tiene ahí está en cero vamos a ver la admisión tiene 98 centésimas casi un milímetro vamos a ver esto de acá voy a dejarlo en cero tiene 1,25 1,25 y la de al lado tenía casi uno vamos a ver esta otra cuánto tiene 82 centésimas y esta 97 igual están todas disparejas por lo menos esta tiene 97 esta otra tiene 97 también la primera bien amigos y con esta comprobación de mediciones que le hicimos a las válvulas quería inculcarles que a ustedes siempre que reparen un motor revisen lo que les traen no se confíen de la rectificadora por más de experiencia que tenga 30 años de experiencia aproximadamente como tenía el taller donde yo llevé esta culata ahí nos damos cuenta que nos hacen un buen trabajo también como ustedes han visto yo siempre menciono esto pero lo vuelvo a mencionar porque hay gente que a lo mejor no ha visto los otros videos y me gusta como se llama refrescarle la memoria a las personas que se dedican a la mecánica o ustedes mismos si arreglan sus propios autos y manden a arreglar algo algún taller de rectificación tienen que medir esto recalcar que estamos en el año 2021 siglo XXI donde los motores cada vez son más precisas las medidas no estamos en el año 1900 donde todo está armado de forma más arcaica sin mediciones tan precisas como ahora y la facilidad que tenemos para comprar la herramienta por ejemplo esta herramienta reloj comparador no es caro bueno dentro de los alcances no es una herramienta excesivamente cara y con eso nos vamos a asegurar de que el motor que estemos armando va a quedar bien y vamos a saber lo que estamos armando porque si por ejemplo nosotros medimos esto y no tenemos opción de repararlo vamos a saber que el motor va a quedar mal armado ya pero si no lo medimos estamos a la suerte y a la experiencia del tipo que la reparó y como podemos ver acá según ellos el taller tiene muchos años de experiencia pero el trabajo está malo entonces experiencia haciendo qué esa es la pregunta porque esto es un trabajo que cuesta bastante dinero para que después el motor o el auto quede malo tenga problemas o si están arreglando el auto de otra persona después esa persona si el auto queda mal les va a reclamar a ustedes y ustedes tienen que darle una respuesta de por qué quedó malo si esa es la cosa no por lo menos si ustedes se dedican de forma profesional a hacer estos trabajos hay que aprender a dar respuestas profesionales no ah no sé a lo mejor quedó mal esa respuesta no sirve por ejemplo si yo fuera un cliente y me dan esa respuesta yo no no me sirve esa respuesta entonces hay que tomar todas las comprobaciones y los datos que entrega el manual de reparación del motor estar ahí por algo no es tan de bonito porque el ingeniero o los ingenieros que inventaron el motor pusieron a prueba muchos años su motor para después hacer un manual de reparación entonces mucha gente ah tantos manuales eso es porque tiene que respetarse si no si no respetamos los manuales tenemos grandes posibilidades de que el motor funcione mal y no quede con sus prestaciones que el fabricante indica que tiene cuando el vehículo estaba nuevo un ajuste de motor es un es un reacondicionamiento del motor a sus medidas de fábrica para que el motor vuelva a hacer cero kilómetros y dure muchos años porque si yo instalo esto va a durar poco tiempo estos cilindros que tienen las válvulas más afuera van a generar mucho calor y la empaquetadura se va a empezar a soplar van a empezar a pasar los gases al agua esta otra que tiene las válvulas muy adentro va a salir humo negro por el tubo escape no va a pasar las verificaciones técnicas porque va a tener muchos gases en el escape entonces todo eso es una conjunción de cosas que nos van a llevar a desarmar el motor muchas veces y para el que no sabe no va a saber por qué falla tanto y esta es la la respuesta así que bueno amigos espero que les haya gustado el video voy a ver qué solución encuentro para esto porque así yo no la voy a instalar y ahí les voy a mostrar otro video cómo lo solucionamos así que bueno amigos si les gustó el video denle like suscríbanse sigan las recomendaciones cualquier motor que estén arreglando tienen que buscar el manual de reparación para arreglarlo de forma precisa y de calidad así que bueno ahí nos estamos viendo chau no 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 Gracias por ver el video.